donde su gobierno, señor ministro, su policía participaron de forma muy efectiva y determinante y esto, como lo dije ayer, es un mensaje a todos los delincuentes a todos los criminales de la región la creciente cooperación de nuestras autoridades de nuestros policías con todos los países de la región es la garantía de que no habrá escondedero en ninguno de nuestros países para estos delincuentes y estos criminales nos complace mucho, ministro, poderle hacer entrega de este delincuente decirle que el día de ayer y antes de ayer nuestras policías estuvieron planeando una operación que van a ejecutar en los próximos días en contra de la minería ilegal que nos afecta tanto al Perú y a Colombia que deteriora el medio ambiente y que financia estas organizaciones criminales así es como tenemos que trabajar conjuntamente para obtener cada vez mejores resultados quiero saludar también a los señores comandantes general Juan Pablo Rodríguez, comandante de nuestras fuerzas militares al señor general Fernando Wills, comandante de la Armada Nacional al señor general Radolfo Palomino, director general de la policía a su señora Eva y a su hijo Iván al señor general Javier Alberto Flores, comandante del Comando Estratégico de Transición a su señora Sandra al señor general Jaime Alfonso Lasprilla, comandante de nuestro ejército a su señora Soraya y al general del aire Guillermo León, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana al viceamirante Henry Blaine jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y a su señora Marta al señor procurador delegado de las Fuerzas Militares Eduardo Camposoto a los señores embajadores y jefes de visiones diplomáticas acreditadas en Colombia a los funcionarios del gobierno nacional que nos acompañan al señor defensor del pueblo, Jorge Armando Otalora a los señores representantes de los organismos internacionales a los señores generales y oficiales de insignia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y a sus señoras esposas a los honorables senadores y representantes a la Cámara que nos acompañan a los señores generales ex directores de la Policía Nacional al coronel Gonzalo Ricardo Londoño director de la Escuela de Caetes de la Policía General Francisco de Paula Santander a su señora Carmela Rojas coronel muchas felicitaciones porque veo que el orden cerrado en esta escuela se mantiene impecable usted sabe lo importante que es el orden cerrado para señores oficiales agregados de defensa militares, navales, aéreos y de policía acreditados en Colombia representantes per la Policía Nacional